En el mundo del anime, existe un clásico personaje que posee una gran evolución, es el Chavo, y hoy lo analizaremos y descubriremos todas las fases que posee este complejo personaje. Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime, si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. El poder base del Chavo empieza bastante alto y es tan poderoso como un superhumano, cuando Kiko empieza a entrenar, el Chavo no se queda atrás y decide ir al templo de Kamisama para adquirir nuevos poderes, acá es donde aumenta su poder. Al empezar el torneo de artes marciales de la vecindad, el Chavo regresa del templo mucho más fuerte, después de intensas luchas en la batalla final, se enfrentan el Chavo y el Kiko, en donde el Chavo se lleva la victoria. Pasan unos años y se descubre que Don Ramón poseía un alter ego autodenominal Don Ramón Yochicale, y solía asesinar personas con un poder explosivo. Después de toda una saga de misterios, Don Ramón es descubierto, y el Chavo junto a sus amigos logran derrotarlo. Don Ramón vuelve a la normalidad. En esta época es cuando comienza la saga de cambios de cuerpo. Al final de esta, todos obtienen un gran plus de poder. A partir de este momento, es cuando Ñoño se divide en dos, y descubre que posee el poder de un dios, y empieza a destrozar la vecindad. Gracias a la mezcla de poder entre el Chavo y Kiko, logran que Ñoño abandone la vecindad, y vaya a gobernar otros mundos. Kiko, al despertar un extraño poder, empieza a alardear que es más fuerte que el Chavo, así que este, decide contactar con todos sus dios de otras realidades, y les pide consejos. En estos momentos, todos juntan sus manos, y despiertan, el poder divino del Chavo, que duplica por 100 su fuerza. El Chavo, empieza a entrenar su poder adquirido, y fácilmente, logra dominarlo por completo. Ahora, podía respirar en el espacio. Kiko, muy envidioso, reta al Chavo, en una lucha a muerte. Kiko hace trampa, ya que había llevado a pelear, a todos sus dios de otras realidades. Pero el Chavo, no se queda atrás, y después de unos típicos dramas de Chonen, despierta, el Chapulín Blue, y logra vencer, a todos sus contrincantes. El Chavo, empieza su viaje, hacia diversos planetas. Ahí, lucha con seres dimensionales, y demonios de alto rango. Poco a poco, despierta, el Chapulín White, alcanzando, un poder jamás visto. En todas las aventuras del Chavo, descubre que Ñoño, se había convertido, en el dios de todos los universos. Estos abrazan, y tienen una gran idea, crear, un torneo multiversal. Acá es cuando, el Chavo empieza a reunir, peleadores de su universo. Poco tiempo después, empieza el torneo multiversal, los Power Up, serían infinitos. En el mismo torneo, el Chavo, demuestra todos, sus nuevos poderes. El Chapulín, universal, consiguiendo, un poder casi infinito. El Chavo y Kiko, empiezan a luchar en el torneo, a pesar de que ambos, son del mismo equipo. Lastimosamente, el Chavo es incomparable, con Kiko, y lo vence con cierta facilidad. Después de varios acontecimientos, solo quedaban, tres en el torneo. Ben 10, el Chavo, y Kori. Estos, desatan una furia inmensa, en el campo de batalla. A pesar de que el ganador, es Ben 10. Los poderes de los tres, estaban muy equilibrados. Es decir, todo dependía de estrategia, y buena suerte. Después del torneo, el Chavo, se despide de sus amigos, del universo 7. Y se dirige, a otros universos, para obtener, nuevas aventuras. Con una nueva fase, el Chapulín, rojo universal. Y con esto, todos están al día, en el manga. Así finaliza, otra mega explicación, resumen, y análisis, de poder del Chavo. Ojalá estén satisfechos. No olvides dejar tu like, y comentar. A cambio de esto, te puedo brindar un corazón. Tampoco olvides seguirme en Twitter, y en Facebook. Pronto, más videos sobre niveles de poder. Bye. Chau. Chau.